El video de Chapinas Trabajadoras Hola Bienvenidos a otro video mas de Chapinas Trabajadoras Pues ahora aqui estamos nuevamente Con Doña María y hoy esta Mayra Va a ustedes esperando que les guste verla A las dos aqui en este video Este pues el propósito Que hemos venido va a este Aquí quiere mandar una ayuda a Doña María Gracias a esa persona que nos ayudó Nos esta apoyando Le damos gracias a Dios por un día mas que nos ha regalado Y habernos permitido estar hasta acá Doña María Entonces este no se si tiene palabras Gracias y después vamos a proceder A lo demás Vamos a proceder a lo siguiente Pues aquí estoy con mi mamá otra vez Primeramente verdad Dándole gracias a Dios Porque pudimos abrir nuestros ojos Este otro día que nos regaló Y agradecerle a las personas También que están haciendo posible A que ella vaya a tener Un techo verdad Mejor que este que donde estamos ahorita Pues yo estoy muy contenta La verdad estoy muy contenta De venir a ayudarla a ella Porque todavía nos falta Ahorita que otra persona verdad Que le manda otra ayuda Pues gracias a Dios Se le agradece bastante Ya que nosotros no lo vamos a poder pagar jamás Pero hay un Dios Que si le va a recompensar Más de lo que él No sé Él o ella No sé verdad Que nos está ayudando ahorita En estos momentos Esas son mis palabras Estaban preguntando ¿Quién era la mamá de Lesslie? La mamá de Lesslie es Mayra Sí la mamá de Lesslie soy yo Ella se quedó bien pequeña con mi mamá Y yo ya no me la quise llevar para mi casa Si se va conmigo unos días Pero se mantiene más con mi mamá Es su bordón Mayra de ella Nosotros nos sentimos felices Que usted se la haya dejado Porque fíjense que el dejar No es que uno no ame a sus hijos Claro que los ama Pero también ama a su mamá Sí Y la dejó como compañía de ella Yo creo que las que somos madres Comprendemos Y las que aman a su mamá Comprenden eso De que ella la dejó por compañía de ella Si no díganme Que hiciera doña María solita Va Es su gran compañía de ella Entonces comprendan eso Va Las que somos madres Comprendemos eso Pero hay muchas que critican Va Que abandonan a sus hijos No es No es un abandono No es un abandono Ella viene al día a día a verla Sí Aunque no salgan En los videos Todas las veces Pero yo aquí estoy Sí Ajá Sí Siempre busco la manera Cómo llegar aquí Ajá Por amor a su mamá Y a su hija también Sí Sí Siempre A la nena no Siempre se mantiene con mi mamá Hay días se va conmigo Siempre ha llegado ella conmigo Sí 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 Por amor a su hija Como no es un abandono Sino que ella está como prestada Porque ella quiere a su mamá No quiere que esté solita Es cierto Entonces bueno Primeramente gracias a Dios Y segundo A la suscriptor El senón El centenario Este pues De mi parte Espero va que las personas Que van a ver este video Puedan suscribirse al canal de él Que se llama El senón El centenario Que se puedan suscribir Dejar su like Su comentario Porque él apoya a las personas Necesitadas Y también necesita de ustedes Que se suscriban Las personas que me aprecian Aprecian a Doña María Por favor Suscríbanse Es gratis Melisa Melisa y tu perrita Le dicen Ahí está Dice mi nena Entonces ahí digo No Doña Laura Comprele concentrado A la perrita Por favor Quiero que esté comiendo Que esté bien gordita Me dijo Y esa perrita Doña María Me la regaló Así que gracias por todo Entonces Doña María Ahí tengo otra perrita Ya está cargadita Bueno Doña María Mire El senón El centenario Mandó 1463 Entonces me dijo Que le hiciera entrega A usted De 800 quetzales Ajá Y el resto Es para mi persona Que ahí también Se le va a comprar Concentrado A la perrita Ajá Entonces yo aquí Ahí está el papel Mira para que no diga Que es mentira Ahí está Se lo hago entrega Va Y como le digo Aquí está también El dinero Que él ha mandado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Pónganlo así Para que lo miren Así ven Entonces ahí están Los 800 Que sabes que Si no El centenario Ha hecho aporte A Doña María Para su casita Como él dice Va así Él tan siquiera Cada persona Le paran Y la apoyara Pero cada mes Recibe su paguito Y ese trabajo Era apoyar a las personas Entonces yo les Los invito A que se suscriban Al canal de Chapinas Trabajarán Como el canal De Senón El Centenario No sé qué palabras Tiene usted Para esa persona Igual ese canal Para que se suscriban Doña María Pues se lo doy Gracias a Dios Primeramente Que me mande Este ayudo El canal De Centenón No la conocemos Senón 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 El Centenario Gracias Va a hacer un video Mañana voy a comprar Yerro Porque es lo que necesito Era el bañil Gracias a Dios Bendición Ajá Él quiere ver Que se compra el material Dice Lo que yo estaba diciendo Yo le voy a hacer la entrega Y cuando ella compre el material Yo le voy a hacer un video Para que ustedes lo miren Para que ellos tengan Esa confianza Y anhelo De seguirle ayudando Eso es verdad Muchas gracias Ah Entonces Me falta hierro No Me falta casi Todo Sí Es que para una casa Se invierte No es nomás No es solo Sirvo hacer una casa Sí Porque Dios mío Es casi un ojo Las tablas Que miren Usted ahí tirada Esas tablas Las debo Para ir fiarme Para echarme la mano Entonces Gracias a Dios Que es Me ayuda También voy a sacar Son 325 Lo que voy a dar De tablas De tablas Porque el albañil Le pidió tablas Sí Podemos enseñar las tablas Para que ellos Ven Ahí va mi Están las tablas Que ella compró 320 Así es Del dinero Que Que Zenón El centenario Mandó Se van a pagar Las tablas Ajá Y el resto Se va a comprar Hierro O algo que necesite Mañana mismo Así que Esperen nuestros videos Igual Espero que lleguen Muchos Al canal Mi deseo Es apoyarlo También a él Porque es una gran persona No solo a mí Me ha ayudado Ha ayudado más canales Y la verdad Se merece nuestro amor Y nuestro apoyo Esta persona Se enojo El centenario Así que No sé cuántos minutos Van mamá Siete Siete Espero que les guste Que les agrade Va a ustedes Y como le digo Bendiciones para todos Y no sé Qué más palabras tiene Mayra Así para los que la aprecian Ay Cómo se siente Estar aquí en el grupo Chapinas Trabajador Pues muy agradecida Con ustedes Porque fueron las únicas Que echaron la mano Ese día Cuando mi mamá La necesitaba Usted fue una De que Usted no tenía Aquí en la trajera Verdad Y usted vio Cómo Cómo llegar aquí Incluso usted Fue la primera Que llegó aquí Sí Gracias a Dios Pues yo estoy muy contenta Verdad Más agradecerle A Erika También Porque Hasta hoy Me estaba enterando Que por medio de Erika Ustedes Conocieron a mi mamá Verdad Entonces se le agradece Bastante a Erika Verdad Yo no le he agradecido A ella Verdad Pero hoy llegó el momento Que le doy las gracias A ella Ustedes me van a hacer Que me ponga roja No Porque es la verdad Es la verdad Por medio de ella Yo he conocido Muchas personas Necesitadas Ustedes Porque ella es Una de un gran corazón Y cuando miran La necesidad Me dice Y yo Cuando yo tengo Yo apoyo Pero cuando tengo También me retengo Pero gracias a ella Pues como le digo Hemos apoyado Muchas personas Tal vez no con bastante Pero con lo que se puede Entonces igual Como dice Mayra Va a seguir hablando Pues sí Verdad Eso Son mis palabras Verdad Porque sin que ella No hubiera Llegado allá Pues no No nos hubiéramos conocido Verdad Porque Por ella Conocí a mi mamá La Tomasa Verdad Usted Una cadena Pero la que comenzó Con la Erika Sí La cosa que fue ella Gracias a ella Verdad Ahora Ahora muchas personas Están ayudando a mi mamá Gracias a ella Muchas personas Están ayudando a mi mamá Y también le agradezco A ese nuevo canal Que no se me queda el nombre Verdad Centenario Al Centenario Esperemos en Dios Que siga adelante Y que bendiciones Bendiciones en la vida Del nuevo canal Verdad Que ha dado su granito De arena Para mi mamá Así es Bendiciones para todos Bye Y gracias Si no al Centenario Así que no olviden Suscribirse Con este canal Apóyanlo Por favor Que es una gran ayuda Para muchas personas Necesitar El anhelo de él Llegar también A mil suscriptores Está muy bajo Así que necesito Su apoyo Para él Las personas Que ahora aprecian Aña María Por favor Pasen a suscribirse Así que bendiciones para todos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós